Desde mil novecientos cincuenta años ¡Ahhh! ¡No te va a gustar! Hey mami, hey mami, mira ya Todos ya nos van a cada día Hey mami, hey mami, ven a mí Libera a esta vuelta, la caída de poder Ya no voy, no voy a darte pasada Abre tu corazón para no Si el tiempo se pasa volando Cuenta lo que queremos ver en nuestra Mi amigo, luce, luce, ven a Oh 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 Hey, mami, ven aquí viviente de qué Desde el 51 que no salgo ni al sube Hey, mami, cómo está perdurrida Desde hace años que nadie me saca a bailar De amor, de amor, de amor, de amor De verdad, de ser tu mirada Desde que no se pasa por la voz Convito ya para despedir a las amigas de los heridas Oh, 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 oh Como digo, no se lo sé más Oh, 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 oh Hey, mami, ven, ven, ven Quiero ser uncito bien está Oh, 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 hey, mami Ja, gi, 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 gi gucken a mi, masses Country deERS Machine do las mismas Convito, no se lo sé más Oh, 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 oh Autorito, no se lo sé más ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dema, llé, llé! ¡Konóce los sentazos! ¡Hey ma, mami, hey ma, admí! ¡Yeah, yeah, yeah! Ya la vida de Holanda, It's a los ojos Ya mi paz se puede caminar a la tarde La más bonita, por demás dolor No te ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Divinas! ¿Para quién tenemos aquí? ¡Si es mi adorada, maravillosa y linda estrella Tracy! ¡Fascinado soy el señor Pink! ¡Mucho gusto en conocerla, señor Pinky! ¡Ay, Tracy es tu hermana mayor! ¡Es mi mamá! Querida, estoy observando que le va a quedar genial un poquito de ropa de Cotú. ¿Cotú qué? Es igual, solo tiene que firmarme aquí, aquí y ahí. ¡Ay, no, no, no! Los halagos no distraen a la gente de la señorita Cotú cuando se trata de filmar. ¡No! 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 Queremos un contrato no exclusivo y que usted absorba el 15% de mi comisión. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! No, 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 no! ¡No! ¡No! 549-954-MAN TRIPLE-E TRIPLE-E Tengo lo que usted busca de mi amor 万-万 levar manejo lápiz 700 500 EstF ... chico ... En el futuro encontrarás un bajo de los obstáculos de mi cara En el estilo que te hace de regalo para ti Vamos a celebrar, soy oscúpida El Spacey, el Spacey, el Spacey, mirándonos Así lo pasamos a mí, vas a ver El Spacey, el Spacey, mirándonos No hay nada mejor como nosotras No hay nada mejor como nosotras En el futuro encontrarás un bajo de los obstáculos de mi cara Sé que el tiempo no se pasa volando De esa onda quiero pagar A los de las sesenta 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 Vámonos joven Vámonos joven